Empezamos entonces. La química orgánica es el área de la química encargada del estudio de los compuestos con carbono, los cuales son muy comunes e importantes en la vida cotidiana ya que los usamos constantemente. Y algunos ejemplos de compuestos con carbono son el alcohol, el vinagre, el azúcar y la gasolina, que la gasolina es el hidrocarburo más usado en el mundo. Primero vamos a ver el elemento carbono, que es el componente principal de la química orgánica. El elemento carbono posee un número atómico de 6, por lo que su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. No sé si se acuerdan de esto de la configuración electrónica. Debido a que el carbono es más estable cuando está enlazado con cuatro enlaces, ocurre el salto electrónico, que es esto que se da acá, que consiste en el movimiento de los electrones desde el orbital 2s al 2p, como muestra acá la flechita, cosa que quedan así cuatro electrones listos para formar el enlace. Por esto se dice que el carbono es tetravalente. Y a esta modificación de orbitales se le llama hibridación. Acá les puse un recuerdo de esa clase, de que habíamos hablado de la hibridación, que depende de la cantidad de átomos unidos y la cantidad de pares de electrones libres. Entonces, no sé si se acuerdan que está la hibridación sp, sp2 y sp3. Y el carbono, en general, mantiene la geometría de la hibridación. Es decir, un carbono sp3 tendrá la geometría tetraédrica con ángulos de enlace 109. Eso no es muy importante, pero generalmente se ve con esta forma, como es el caso del metano. El carbono sp2 tiene una geometría trigonal plana, donde los ángulos de enlace son de 120 grados, que es esto que se ve acá, que es el caso del eteno. Que si se ve ahí, es como... La hibridación va a depender de la cantidad de enlaces y de los átomos, de los electrones libres. Y el carbono sp tiene geometría lineal, con ángulo de 180. Ahora, la clasificación de hidrocarburos, según su tipo de cadena. Hay una enorme cantidad de compuestos orgánicos conocidos. Y por eso... Perdón. Esta enorme cantidad se ve a la capacidad que tienen los átomos de carbono para enlazar y formar cadenas de compuestos covalentes. Entonces, al carbono le encanta formar enlaces con otros compuestos. Por eso, hay gran cantidad de compuestos orgánicos. Y acá podemos ver una clasificación. Que los hidrocarburos pueden ser de cadenas abiertas o cadenas cerradas. Dentro de las cadenas abiertas, se pueden clasificar según su forma, en lineal o ramificada. Y según sus enlaces, en saturada o insaturada. Y las cadenas cerradas se pueden clasificar según la posición del doble enlace, como aromáticas o alicíclicas. Y al igual que las cadenas abiertas, se pueden clasificar según los enlaces como saturadas o insaturadas. Ya lo vamos a ver cada una de estas ahora. Las cadenas abiertas son todas aquellas cadenas de hidrocarburos que tienen una estructura lineal no cerrada. Podemos clasificarlas según la forma de la cadena, en lineal, como les había dicho. Esta, que es una cadena lineal, sin ramificaciones y recta. Que es como este caso que se ve acá. Está completamente recta. Y la ramificada es que posee ramificaciones o radicales, que también se le llaman. Si se fijan acá, está como la cadena principal, que es como una cadena lineal, pero tiene ramificaciones. Tiene carbonos enlazados en algunas partes de la cadena, lo que hace que no sea lineal. Y dependiendo si la cadena posee enlaces múltiples o enlaces simples, las podemos clasificar en saturadas. Que es que la cadena está conformada únicamente por enlaces simples. Y se le dice saturada porque está saturada en hidrógeno. Entonces este es un caso de cadenas abiertas saturadas. Y están las insaturadas, que posee al menos un enlace doble o triple. O sea que sí que, bueno, acá hay un caso en que tiene un enlace doble y uno triple. Pero si es que tuviera, por ejemplo, solo un enlace doble o solo un enlace triple, también sería insaturada. Entonces, se puede decir que es saturada si es que solo tiene enlaces simples y que es insaturada si es que no es saturada. Y las cadenas cerradas son las cadenas de hidrocarburo que, como lo dice el nombre, están predominantemente cerradas formándose un ciclo. Y al igual que las cadenas lineales, podemos encontrar cadenas cerradas saturadas e insaturadas, según los enlaces que tiene. Pero también dependiendo de la posición del doble enlace, las podemos clasificar en aromáticas, que posee un grupo benzeno. Y alicíclicas, que son las cadenas homocíclicas no aromáticas. Al final, es aromática cuando posee grupo benzeno, que lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no se asusten. Y si es que no tiene grupo benzeno, va a ser alicíclica. Ahora, vamos a pasar a la nomenclatura orgánica, que es todo este conjunto de reglas grandote que hay que saberse para ponerle nombre a todas estas fórmulas que uno ve acá, a todas estas estructuras que se ven atrás. Para nombrar las cadenas de hidrocarburos, debemos dividir el nombre oficial de la nomenclatura en tres partes. Que está el prefijo, o sea, la primera parte de su nombre, un intermedio, y el sufijo, que es la palabra, o como la sílaba que va al final. El prefijo indica el número de átomos de carbono que el compuesto tiene en su cadena principal. Entonces, acá en esta tablita, vemos que si es que tiene un átomo de carbono, el prefijo es met, que es como el caso del metano. Creo que lo tengo, no, no lo tenía ejemplo ahí. Pero el metano, por ejemplo, que es un carbono y que tiene unidos cuatro hidrógenos, es de este tipo. Por eso parte con met. Es que son dos, parte con et, tres es prop, y así. Cuatro es but, y de ahí ya es como un poco más intuitivo, porque tiene relación como de penta, ex como hexágono, hectágono, octágono. Es como más parecido, como un poco más intuitivo, pero los cuatro primeros, capaz es mejor aprendérselos. Que uno es met, dos es, tres es prop, y cuatro es but. Entonces, por ejemplo, acá, este de acá, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el prefijo? Si me dicen por el chat, o si alguien quiere hablar por el micrófono. Sería met, et, prop, but. Están divididas las opiniones. Es but. But porque depende de la cantidad de carbonos de la cadena principal. Igual en un rato más vamos a aprender bien a identificar cuál es esa cadena principal. Pero en este caso, me voy a rayar acá. En este caso la cadena principal es esta. Entonces, por eso, por eso es but, porque hay cuatro carbonos en la cadena principal. Ahí está. Y en este caso, ¿quién se la juega? ¿Cuál sería el prefijo? Sí, ahí, ahí no ocupo duda. Sí, efectivamente, tenemos que la cadena principal es esta de acá. Son seis carbonos, entonces el prefijo va a ser X. Y una otra es que cuando se trata de cadena cíclica, se antepone la palabra ciclo antes del prefijo. Que sería, estas son las cadenas cíclicas, que se ven como estos hexágonos, o de repente son pentágonos, pero es algo cerrado, como un polígono. Entonces, acá para el nombre de este se le pone un ciclo antes del prefijo, que sería como ciclo X algo. Porque son, esta sería la cadena principal, que son seis. Voy a borrar. ¿Alguna duda acá? ¿De esta parte? No, claro, ya. Perfecto. Si no, me preguntan, me interrumpen nomás. Entonces, seguimos. Ahora, para la parte media, se refiere a la saturación de la cadena carbónica. O sea, del tipo de enlaces que tiene. La parte media es AN, si la cadena solo tiene enlaces simples. EN, si la cadena tiene al menos un enlace doble. IN, si la cadena tiene al menos un enlace triple. Entonces, esta de acá. ¿Cuál sería la parte media? AN, EN o IN. AN, super. Este de acá. Ojo, ojo ahí. Sí. Fíjense que acá dicen... Ah, acabo de cachar que no... Que debería haber clarificado más esto. Es como en orden. Como si es que tiene un enlace doble, deja de ser AN y pasa a ser EN. Y si es que tiene un enlace triple, deja de ser EN, aunque tenga enlaces dobles y pasa a ser IN. Esa fue de mala mía, que lo debía haber puesto más explícito acá. Lo voy a cambiar antes de subir la clase. Pero si es que tiene un enlace triple, al tiro pasa a ser IN. Si es que tiene un enlace doble y no tiene enlaces triples, va a ser EN. Y si es que son solo enlaces simples, es AN. Ahí, mala mía. Entonces, sabiendo eso, esta de acá. ¿Cuál sería? Esta sí. Esta sí es EN. Porque no tiene enlaces triples y tiene enlaces dobles. Así que ese sería EN. Y el sufijo va a depender de la función orgánica del compuesto. Que lo vamos a ver ahora o un poquito después. Y de no tener grupo funcional, el sufijo es O. Y para radicales, o sea, para estos, el sufijo es IL. Y también se pueden clasificar los hidrocarburos según grado de saturación. Están los alcanos, que no poseen insaturaciones de ningún tipo. O sea, solo enlaces simples. El sufijo va a ser ANO. Y la fórmula general es como N carbonos. CN, que es la cantidad de carbonos. Y H2N más 2. O sea, la cantidad de hidrógenos es el doble que hay de carbonos más 2. Eso es lo que significa esto. Los alquenos contienen en su cadena principal al menos un doble enlace. El sufijo es ENO. Y la fórmula general es CNH2N. O sea, hay el doble de hidrógeno que de carbono. Y los alquenos contienen en su cadena principal al menos un enlace triple. Es como lo mismo que lo anterior, en verdad. Si se fijan, está como un poco contenido en la parte media. Porque acá está el AN, EN y el IN. Es como el caso general en que termina en O. Igual es fácil acordarse porque los alcanos terminan en ANO, alquenos en ENO, alquenos en INO. Los alquenos tienen triple enlace y la fórmula general es CNH2N menos 2. O sea, como el doble de hidrógenos de carbono, pero el doble de átomos de hidrógeno que de carbono, menos 2. Eso es como lo mismo que lo anterior. Así que si entendieron lo anterior, deberían estar bien acá. Ahora vamos a ver las reglas de nomenclatura. O sea que vamos a empezar a ponerle nombre nosotros a estas cosas. Son las reglas según la UPAC. La primera regla es elegir como cadena principal aquella que posea la mayor cantidad de átomos de carbono. Si existe más de una opción, hay que tomar la que está más ramificada. O sea, la que tiene mayor cantidad de radicales. Entonces acá, en este caso, la cadena principal puede ser esta. O también podría partir desde acá, ¿verdad? Si es que se fijan, va a ser lo mismo si es que toman esta o si es que toman... Lo voy a poner con otro color. Esto me acabo de dar cuenta, no me había dado cuenta cuando hice el PowerPoint. Pero también podrían tomar esta. Y voy a tener la misma cantidad de ramificaciones y de carbono en la cadena principal. Pero al final, cualquiera de las dos que tomen, el nombre que tenga va a ser el mismo en este caso. Pero siempre tomar la que tiene más átomos de carbono. Después, hay que nombrar la cadena desde el extremo más próximo a una insaturación. Ah, ya caché por qué me perdí, porque me faltó nada. O sea que, si es que hay algún doble enlace o algún enlace triple, tienen que partir por ahí. Y en caso de tener solo enlaces simples, que es el caso de este ejemplo, hay que elegir aquel extremo que tenga la o las ramificaciones más cercanas. Entonces, en este caso, si es que partimos por la izquierda, está esta ramificación de acá. Y como dos carbonos después, esta está de acá. Pero si partimos por la derecha, va a haber una ramificación acá y el tiro está de acá. Entonces, hay que partir por la derecha, que hay como más ramificaciones más cerca. Entonces, acá hay que ponerle números. Este va a ser el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, por último, hay que ponerle nombre. O sea, hay que partir con los radicales en orden alfabético y considerar el número del carbono que soporta el radical. O sea, si es que, por ejemplo, acá el radical está en el carbono 2, este está en el 3 y este está en el carbono 5. Y a continuación hay que utilizar la nomenclatura que vimos antes para la cadena principal. Este fijo, medio y eso. En este caso, el nombre va a ser 2, por este 2, 3, 5, tri, trimetil, tri porque son tres ramificaciones. Son como el metil es, acuérdense que met era de 1. Si es que un carbono es met. Y voy a volver un poco acá. Que para los radicales el sufijo es il, por eso es metil. Entonces, trimetil porque son tres metiles y hexano. Hex porque la cadena principal tiene seis carbonos y ano porque son solo enlaces simples. Dudas acá. Este igual se cacha cuando se den más ejemplos. O vemos más ejemplos para internalizarlo más. Más ejemplos. Ya. Sí, tranquilidad. Que esto igual como que toma un poco de tiempo para cachar como es bastante enredado, la verdad. Entonces, acá tenemos otro ejemplo un poco más difícil. Acá. ¿Quién puede dibujarme la cadena principal? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién se atreve? No veo manitos. Ahí veo manitos. La Natalia Huerta. ¿Estás ahí, Nati? No sé si te dicen a ti. No sé si te dicen a ti. No sé si te dicen a ti. Whitney. No entendí la referencia. Ahí. Súper. Bien. Ya. Ahí tenemos la cadena principal porque esta es la opción que como que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono y además contiene la insaturación. Porque en este caso capaz se podía elegir entre esta o esta pero viene elegida ahí la de la insaturación. Y en esta parte de acá lo mismo si se elegía esta esquina o esta esquina. Pero por ejemplo podría haber elegido, no sé, haberse ido para este lado, pero habrían sido cinco carbonos en vez de seis. Entonces siempre tratar de que contenga la mayor cantidad de carbonos posibles. Entonces ya, que levante la mano ahora alguien para poner la numeración. La Javi Concha. La Javi Concha. Es complicado escribir con el lápizito. Es como paint. Perfecto. Súper bien ahí la Javi. Acá bien partió de la insaturación. O sea, acá había un enlace doble. Entonces había que partir por este lado. Y también había más ramificaciones. Entonces por los dos lados se podía, se sabía que había que partir por este lado. Entonces se numera de derecha a izquierda. Y ahora por el chat a ver si se, quién se aventura con un, con un nombre para, para este compuesto acá. Entonces, tienen que fijarse primero los números en los que están las ramificaciones. Cuántas ramificaciones son. De qué tipo son. Si son de un carbono, de dos carbonos. De tres carbonos. Met, et, but. Y después poner la, la cadena principal. Con su sufijo, con el prefijo y el sufijo. Voy a dar un ratito a ver si es que, se les ocurre. Vamos, vamos. Atrévanse. Exeno. Exeneno. Ya, por ahí va. Dos, tres. Tetrametil. Dos, tres, cuatro, cinco. Tetrametil. Uno exeno. A ver. Sí, ya. Acá. De hecho, yo tengo la duda en eso. Tengo que averiguar bien. Porque muchas veces, creo que está bien lo que dices tú, Nati. De que le ponen la numeración también al carbono en el que se encuentra la insaturación. Pero, no sé si eso es opcional. O, o tiene que ser así. Porque está, al menos el ejemplo en la guía salía así. Así que voy a preguntar de esto. Lo voy a anotar. Cuando es uno es opcional. Ya. Lo voy a anotar igual para preguntar. Ya. Ven, por esto igual es bueno que ustedes me digan. Porque así podemos ver los distintos casos que hay. Así que eso. Gracias. Gracias, Nati. Gracias, Javi. Los radicales. Ah, puede ser. Voy a preguntar. Y les cuento la otra clase que igual va a ser de química orgánica. El nombre de los radicales. Mira, lo primero que sale acá, lo voy a dividir como por partes. Al final, este va a ser el nombre que tienen los... En este caso, es el nombre que le dieron a los radicales. Porque en este caso son todos del mismo tipo. Entonces, voy a borrar eso. Tienes la primera parte que dice tetra. Que puede ser di si son dos. Tri si son tres. Tetra si son cuatro. Penta si son cinco. Y así sigue. Entonces, como acá son cuatro, es tetra. Tiene el... Voy a cambiar el color. El met. De... Que era de un carbono. Porque si te fijas todas las ramificaciones. Por ejemplo, si es que esta hubiera sido... Eh... Si es que tenía dos carbonos acá. Si acá había otro carbono. Esto tendría que haber sido un dos. Y este un CH3. Ahí, en este caso, esta ramificación habría sido... Un... Un... Etil. Que ese... El et era de cuando son dos. Y el il... Es que las ramificaciones van a terminar siempre en il. Y de ahí el... El exeno viene el ex. De... De que son seis carbonos en la cadena principal. Y el eno porque tiene un enlace doble. Y no tiene enlaces triples. ¿Se entiende bien ahí? Como toda la... La composición del nombre. Ya. Súper. Igual... De ahí tengo una diapositiva que es... Puros ejemplos. Así que... Si alguien todavía no... No lo pesca. Ahí lo va a pescar. Entonces, seguimos. Acá hay un apartado de ramificaciones especiales. Y existen algunos compuestos ramificados. Que no se nombran según la cantidad de carbonos que posea. Como les había comentado recién. Sino que se hacen por alguna característica especial. Entonces, en algunos casos son el isopropil. Que se toma acá esta rayita roja como... Como la cadena principal. Entonces... Esta es la ramificación. Como que la... La cadena principal está conectada a un carbono. Y ese carbono... Dos carbonos más. De aquí el isobutil. Que a la cadena principal está conectado a un carbono. Y a ese está otro carbono. Y ese carbono dos más. El sepbutil. Que tiene esta forma de acá. Hay un carbono que tiene... Que está conectado a la cadena principal. Y a este está conectado un carbono. Y otros dos más. Y el terbutil. Que es como el isopropil. Pero en vez de dos carbonos conectados, tiene tres. Que estos son casos como bienes especiales. Y acá hay un ejemplo. Que está el isopropil ciclohexano. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando había como una parte cíclica? O cerrada de cadena. Se le pone ciclo al principio. X. Porque son cinco carbonos. Y ano. Porque son solo enlaces simples. Y el isopropil es la ramificación. Entonces. Puede ser que cuando sea una sola ramificación. O capaz en el caso de los... De los ciclos. Que es una sola ramificación. Capaz que no hay que ponerle el número. Igual lo voy a anotar. Hoy. Disculpen los tiempos para anotar. Pero si yo sí voy a responderles todo en la otra clase. Lo que quede en duda. ¿Se entiende más o menos esta parte? Es como en vez de acá. De que hubiera sido. Por ejemplo. Uno podría haber pensado que era. Que como son tres carbonos. Iba a ser. Se me fue. El... Pen. No. Pon. Uu. Se me fue. El tres era. Propil. Eso. Que no puede pensar que I. En este caso. Habría sido como un propil. Pero eso hubiera sido. Así es que. ¿Dónde está el lápiz? Así es que. En vez de este. Hubiera estado. Esto así. Este un dos. Ahí hubiera sido propil cicloxano. Pero como. Es de esta. Ramificación especial. Que le llaman. Es isopropil. ¿Se entiende esta parte de las ramificaciones especiales? Ya. Super. Y. Acá les tengo. Más ejemplos. ¿Ya los voy a hacer yo? Acá tenemos. Me puse el spoiler del nombre. Igual vamos a ir paso a paso. Primero. Identificamos la cadena principal. Que he hecho este ejemplo. Lo vimos antes. Que sería esta. Porque es la que tiene más carbonos. Y más ramificaciones. Ojo aquí. Que si es que yo tomara por ejemplo. Podría tomar esta también. Y voy a hacer los dos ejemplos. Para que vean que al final. El nombre va a ser el mismo. Así que después voy a hacer el ejemplo en rojo. Ahí está. Ahora pongo la numeración. Que en este caso da lo mismo. Porque como es simétrico. Voy a partir de acá. Como por costumbre del. De izquierda a derecha. Y entonces acá lo que hicieron fue. Las ramificaciones son todas metiles. ¿Verdad? Todas son como de un carbono. Y hay cuatro de esas. Por eso es tetra de cuatro. Metil. Porque es un carbono. La numeración acá es 2,2. Porque está. Es como el 2. Coma. La otra está en el 2. Coma. Otra está en el 3. Y coma. La otra también está en el 3. Y butano. El but. Porque son cuatro carbonos. Y ano. Porque son solo enlaces simples. ¿Dudas en este? Ahí les iba a mostrar igual el. Cómo sería en el otro caso. Pero primero acá. ¿Dudas o vamos bien? Todo bien. Gracias a todos. Y si tienen dudas me pregunto. Ya. Voy a borrar acá. Y ahora les voy a poner con rojo. La opción que les decía yo. Que. Si es que hacen esto. Al final va a ser lo mismo. Si es que toman esta cadena. Al final igual. Si la numeran acá. Uno. Coma simétrica. También da lo mismo. Les va a quedar lo mismo. Porque. En el. En el. Carbono número 2. Hay dos metiles. 2,2 metil. Y en el carbono. 3. También hay dos metiles. Se los voy a poner para otro color. Tenemos esta. En 2. Esta otra en 2. Esta en 3. Y este otro en 3. Es que. Así que aquí. En estos casos. Que son como. Bien simétricos. Va a dar lo mismo. Cuál tomen como su cadena principal. Lo importante. Es que no podían tomar. Por ejemplo. El tetra. Sí. El tetra. Es de los radicales. Que son. Cuatro. Cuatro metiles. Al final. Tetra metil. Cuatro metiles. ¿Qué voy a hacer yo? Morrar. Por ejemplo. Lo importante es que no tomen. Por ejemplo. No sé. Que tomen. Esta cadena. Ahí claramente. Esa no es la más larga posible. Sí. Los radicales son los que no son parte de la. De la cadena principal. Entonces. A ver. Otro ejemplo acá. Si es que. Yo tomara esto. También me funciona igual. Van a ver. Si es que yo número de derecha y izquierda. Me van a quedar. Dos en el carbono dos. Y dos en el carbono tres. ¿De qué? Todas las dudas que tengan. Pregunten nomás chicos. Voy a pasar a otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de un caso. Que es un ciclo. Entonces la cadena principal. Va a ser. En este caso va a ser el ciclo. Porque va a ser lo que más tiene. Más carbonos tiene. Y más ramificaciones tiene. Entonces. No sé cómo cerrarlo. Esa sería la cadena principal. Y acá para enumerarla. Hay que partir de la parte en que hay más ramificaciones. Entonces puedo partir. O de acá para acá. O de acá para acá. Pero si se fijan. Si es que yo parto. Perdón. Voy a hacer las flechas. Puedo ir así. Como partiendo desde acá. O puedo ir así. Pero al ir en esta dirección. Si no me equivoco. Va a quedar más cerca. La otra ramificación. Por eso se ocupa esta opción. Entonces pongo la numeración. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dieciséis. Qué feo el seis. Entonces de ahí. Ahí podemos ver cómo. Por qué viene el nombre. Ah. Importante acá. Que de hecho después hay una notita. Esto. ¿Qué ponen primero? Si ponen primero el etil. Que sería. Estoy como usando todos los colores. Este es el etil. Porque esta ramificación. Tiene dos carbonos. Por eso es et. Y. Estas que ya las vimos en el ejemplo anterior. Que tienen un carbono. Son met. ¿Y por qué no se puede empezar desde el etil? Porque. Mira si te fijas. Acá va a tener una ramificación muy cerca. Pero acá va a pasar. Un carbono. Dos carbonos. Y al tercer carbono. Recién vas a encontrar la otra ramificación. Pero a partir de acá. Pillas esta ramificación acá. Pasas un carbono. Y ya el segundo carbono. Encuentras la otra ramificación. Entonces como que quedan cerca. Sí. O al menos esa conclusión llegué yo. En mi estudio para esta clase. Pero sí. Ya. Como les decía. Entonces están los metiles. Y ahí viene ese. El otro que se llama. Que era. ¿Qué color? Voy a tener el arcoiris acá. Este era el tetra. Tetrametil. Porque habían cuatro metiles. Acá es dimetil. Porque hay dos metiles. Y cuando es uno solo. No tiene nada al principio. Y si se acuerdan. En la diapositiva anterior decía que se ordenaba por orden alfabético. Entonces acá ustedes me van a decir como. ¿Por qué? Si es que la D va antes que la N en el alfabeto. ¿Por qué primero se pone el etil y después los dimetiles? Y es porque este. Esta como. Este prefijo. Que se usa. Para las ramificaciones. No se cuenta. Como que no se toma en cuenta para la. Para el orden alfabético. Entonces lo que se tiene que fijar. Es. En la M de metil. Es como metil versus etil. Pues eso primero se pone. En el nombre se le pone el dos etil. Y después 1,4 dimetil. Ciclo. ¿Por qué es un ciclo? Hexano. Hex porque son 6. Ano porque son enlaces simples. Este era un poco más complejo. Dudas en este. Si alguien quiere puede hacer dudas. Puedo preguntar dudas por micrófono. ¿Ninguna? ¿Se entiende? Si alguien tiene dudas. Por favor. Que no se le aguarde. ¿No entendiste lo del dimetil? Ya. El. ¿Cuál de todos? ¿Lo del orden alfabético? ¿O por qué es dimetil? ¿Por qué se llama dimetil? ¿Por qué se llama dimetil? Ya. Es. El. Acuérdate que si es que tiene. Este. Este de acá es el nombre de la ramificación. Esta parte de acá es como ya el nombre de la cadena principal, ¿verdad? Y. Me da risa la cantidad de rayas que tengo. Esta es una ramificación. Y esta igual son ramificaciones. Es. Eh. Acá es dimetil. A ver. Primero, ¿por qué es metil? Es metil porque estos que están acá en amarillo tienen un solo carbono. Es una ramificación que tiene un carbono nomás. Y cuando es un carbono es en el prefijo met. Que fue lo que vimos en ese cuadrito que era met, et, prop, but y así. Entonces, por eso es met, termina en il, porque las ramificaciones van a terminar en il. Por eso es metil. Entonces, acá tenemos un metil. Y acá tenemos otro metil. Y como son, como para el final, como para no decir como uno, uno metil, cuatro metil, se le pone uno coma cuatro dimetil. El di, que está ahí en verde, viene de dos. Dos, entonces está, se los voy a escribir acá. Para uno, no se le pone nada. Si son dos, es di. Si son tres, si son tres, es tri. Si son cuatro, es tetra. Cinco, centa si no me equivoco, o algo así. Seis, hexa, y ahí ya sigue como en el orden natural. Esto es importante. Esto es para las ramificaciones. No es para, porque están los prefijos para la cantidad de ramificaciones, y están los prefijos para la cantidad de carbonos que tiene la cadena. La cadena o la cantidad de carbonos que tiene, en este caso, la ramificación. Eso, la, el, los del cuadro anterior, son para la cantidad de carbonos, y estos son para la cantidad de ramificaciones del mismo tipo. No sé si se entendió ahí. Si no, me voy preguntándome ahí, te explico de nuevo. Sí, ya, bacán. Todo rayado, ya voy a borrar. Acá tenemos un caso en que también hay, hay como cadenas cíclicas. Pero, si se fijan acá, la, la cadena principal no va a ser uno de los ciclos. Acá en este caso, la cadena principal va a ser esta. Y esta tiene seis átomos de carbono. Entonces, ustedes pensarán que también podríamos haber tomado, se me pone el lápiz, podríamos haber tomado este de acá, ¿verdad? Que también habría tenido como, como igual la cadena como la anterior. Que esta fuera la cadena principal. Porque igual tiene seis átomos de carbono. Pero también hay que tener en cuenta la cantidad de ramificaciones que tiene. Entonces, esta habría tenido como solo una ramificación. En cambio, esta de acá, tiene una, dos, tres ramificaciones. Por eso hay que tomar esta como cadena principal, en vez del ciclo. Entonces, después, para numerar... Otro color. Para numerar, hay que partir de este, el lado que tiene la ramificación más cercana. Entonces, si vemos de izquierda a derecha, la primera ramificación está en el carbono 3. Pero si vamos de derecha a izquierda, la primera ramificación está en el carbono 2. Entonces, vamos a ir de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Entonces, ahora vemos el orden de esto. En este caso, hay tres ramificaciones y las tres son distintas. Por eso no vemos ningún di o tri o tetra. Bueno, entonces, vemos que está el 2-metil. Lo voy a poner con colores. 2-metil es este. El 3-cicloxil, este acá. Y el 4-ciclopentil, este. Entonces, ahora entra esa pregunta que les decía como de en qué orden ponerlo. Porque acá podemos ver que primero pusieron el 3-cicloxil, después el 4-ciclopentil, y después el 2-metil. Entonces, tiene como un orden de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Es por abecedario. Y como les decía, no hay que considerar, como en la parte de orden alfabético, no se considera el tetra, no se considera el di, no se considera el número de ramificaciones. Y el ciclo, como en la palabra ciclo, tampoco se considera. Porque uno puede pensar que partieron con estos por la C de ciclo, pero no. Partieron, partió con este por la H. Después le sigue la P. Oh, mentira. El ciclo sí se considera. Fallé. La M va antes que la P. Duda ahí. También tomo nota para la otra clase. Disculpa si fue adelantado. Estoy casi segura que leí que el ciclo no, la C de ciclo no se consideró. Así que ahí tengo la duda. Pero bueno, lo importante es que se le pone el número en el que está la ramificación. Guión, el nombre, por ejemplo, acá es exil, el 3 exil, ex, porque son 6, il, porque todos terminan en il. Este es pent, porque son 5, 5 carbonos. Pentil. Se le pone ciclo al principio porque son ciclos. Cicloxil, 4 ciclo pentil. Y el metil que ya nos ha aparecido varias veces. Y es hexano, igual que este de acá, porque son 6 carbonos en la cadena principal. Y son solo enlaces simples. Ya tengo todas las dudas que surgieron anotadas, así que sin falta la otra clase se los digo. Otro ejemplo. Acá igual. ¿Ves? Acá, por eso tenía las dudas de lo que habían dicho antes, porque acá ven que acá sí se numeraron las insaturaciones. Por eso tengo la duda en la anterior de por qué no estaban. Acá está claramente, esta sería la cadena principal. Porque si es que nos fuéramos para este lado nos quedarían menos carbonos. Y nos queda, ya voy a hacer la numeración. Partir de izquierda a derecha, porque si es que partimos de derecha a izquierda nos va a quedar la ramificación en el carbono 4. Aquí queda en el 3. Dieno es por dos enlaces dobles, ¿verdad? Dieno. Sí, es. Ya voy a llegar ahí. Espera. Esto no es el lápiz. Acá está el lápiz. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, está el metil en el 3 y en el 2, con el carbono 2 y en el carbono 5. Aquí también tengo la duda de desde cuál creo que es desde el más externo que se considera el número. Pero ese número era exacto como decían ahí, el eno. Eno era por enlace doble, porque tenía enlace doble y no tenía enlace triples. D, porque son dos enlaces dobles. Y el hexa, porque son 6 carbonos en la cadena principal. Y me queda la duda de por qué no se numera el 4 en vez del 5. Así que es igual lo voy a preguntar. Pero, ¿en general la idea principal van captando el de cómo se le pone el nombre? Lo que hay que primero ver la cadena principal, enumerar, fijándose en las ramificaciones. Ya, súper, eso es lo importante. Porque igual como son de alternativas, capaz que esos detalles pasen a segundo plano. Pero igual creo, que bueno. Me acuerdo que en el colegio me sufrí calera esta materia. Porque es como mucha memoria por los nombres. Por ejemplo, como MET, que es de uno, no se me ocurre cómo asociarlo. Si es que a alguien se le ocurre cómo asociar los prefijos con el número, me dice para pasar el dato. Pero hasta ahora es como pura memoria. Así que bueno, hay que practicar harto nomás. Y les pongo un último ejemplo. Que es este de acá. En este caso, la cadena principal sí va a ser el ciclo. Porque tiene la mayor cantidad de carbonos con la mayor cantidad de ramificaciones. Una dona. Tenemos nuestro querido MET, que siempre se nos aparece. Ah, tengo que hacer la numeración. Acá. Yo creo que acá en verdad como que no es muy importante. Por dónde se parten numerando. La cosa es que tenga sentido con la numeración que tuvieron. Por ejemplo, si es que yo parto numerando desde acá. Bueno, acá partieron numerando desde acá. Partieron de acá y para la derecha. Pero la cosa es que si es que numeraron al revés, que se condiga con la numeración que le pusieron. Entonces acá lo numeraron de esta forma. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Entonces ahora sí, teníamos el metil, que está en la posición tres. Tenemos un etil en la posición dos. Y tenemos un propil. Porque tiene tres carbonos en la posición cinco. Y acá sí se ve lo que les decía antes que me falló esta parte de acá. Que los ordenan por orden alfabético. Parten con la E. Le sigue la M. Y siguen con la P. ¿Se entiende bien esa parte como del orden en que nombran las ramificaciones? Porque capaz podríamos haber visto que este era tres metil, cinco propil, un etil cicloxano. Pero es por esa razón que se pone en ese orden. Bueno, y acá al final el cicloxano, el ciclo porque es un ciclo, este es el nombre de la cadena principal. X porque son seis y el ano porque son solo enlaces simples. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Espero confirmación. Ya, súper. Estamos ya casi en la hora. Voy a ahorrar esto. Y acá está la notita que les había dicho. Que los prefijos multiplicativos, o sea, como de la cantidad de ramificaciones que son, de las mismas ramificaciones que hay. O sea, el di, tetra, tri. No se considera en la alfabetización, o sea, en el orden de, como por abecedario. Y esta es la que me confundió con este ejemplo. Capaz el ejemplo que lo saqué de internet, capaz estaba malo, yo creo que puede ser eso. Pero si el radical es cíclico, solo se considera la raíz del radical. No se le pone, no se considera el ciclo. Yo creo que debe ser eso, capaz el ejemplo estaba malo. Mala mía. Pero tomen en cuenta esto que dice acá. Créanle a esto. De que el ciclo no se considera. Ahí habría que tomar en cuenta la H de hexano. Y en la alfabetización deben considerarse por completo los radicales con nomenclatura compleja. Esto, bueno, es como si es que no es algo que sea di, tri, tetra o ciclo, siempre se va a considerar. Eso es lo importante. ¿Y qué sigue? Ya. Lo voy a dejar hasta acá para ver las funciones orgánicas de la otra clase mejor. Entonces la otra clase les voy a responder las dudas que me quedaron ahora. Y vamos a ver las funciones orgánicas que son la amina, la amida, el éter, el éster, los alcoholes, todo eso. Si es que lo vieron en el colegio. Así que, ¿eso ha estado? ¿Alguna duda?